Usted de la comisaría el día de hoy, ya está la denuncia formada, como algunas personas, bueno, no saben o tal vez desconocen, pero las denuncias están desde la fecha que también en los medios de comunicación, al menos de nosotros y otros, estuvimos en el lugar de los hechos. Muy buenos días. Bueno, agradecerte Manuel porque en realidad tú has estado en el momento que se ha sentado en la denuncia, en el momento que se ha intervenido al lugar donde venden estos muebles en ceros robados. Tú has estado, tú has podido verificar y eres testigo que efectivamente los presidentes de las comisiones han asentado las denuncias. Acá están las tres denuncias. Yo lamento en realidad la intervención por parte de un sector de la prensa, y bueno, te lo digo, aunque creo que tú también trabajas en este medio, como es Canal 8, que ha difundido a través de un personaje pseudo periodista diciendo que no hay las denuncias y prácticamente dando a entender que existiría una colusión entre los directivos y las personas que han sustraído estos bienes. Entonces, yo creo que tienen que hacer un buen trabajo. Nosotros, te lo digo con toda franqueza, a partir de ahora no vamos a permitir este tipo de injurias, este tipo de atropellos que mellen tanto a la persona como a la institución a la cual nosotros representamos. Ahora, en otro tema, el tema directo. Esta denuncia está procediendo su investigación y como le decíamos, calla que encarga. Mira, justamente para tener una mejor resolución de este problema, estamos contratando los servicios del doctor Herrera. El día de ayer me comuniqué con él lo primero que me ha dicho, Mira Nelson, para yo poder intervenir, primero necesito las copias de las denuncias y los actuados. Hemos cumplido con enviarle las copias, ahora me están solicitando los actuados y los actuados he venido a solicitarlos, me están pidiendo que traiga un escrito formal, lo voy a traer, pero que esto me lo estarían entregando dentro de siete días. Yo no sé si este es el plazo de ley, voy a consultarlo con el abogado, pero voy a cumplir en unos minutos de traer el escrito y dejarlo en mesa de partes para que procedan a actuar, ¿no? Si, como te digo, si es legal, entregarlo de siete días, esperaremos. Una cosa, claro, es una denuncia y otra cosa también es la investigación. Seguro que la investigación da un proceso para que se vea quién es el verdadero comprador y también el reducidor en este caso. Mira, yo te lo repito, en realidad para mí, la persona que compra robos es cómplice. Y eso lo dice la ley, yo creo que eso nos puede dictar hasta nuestra propia conciencia. Yo no voy a comprar algo que vengan y me digan es mío, si no me demuestran que es de su propiedad, ¿no? Y más aún si atrás dice comisión de regantes. Si quiera, si soy vendedor y quién se lo vendió, o por lo menos pues le hago firmar un cargo con su DNI para poder evitar este tipo de problemas. Aún así tengo entendido de que han encontrado a los delincuentes, han encontrado el medio de transporte, la camioneta que los ha transportado, y estos señores están libres. Por eso, esperemos ver hasta qué punto la policía responde a la investigación. Pero la fiscalía también, ¿no? La fiscalía también tiene que ver. Por supuesto, tanto la comisaría como la fiscalía. Claro. Si es que no aparecen, porque si ha aparecido uno, han aparecido todos. Y si ellos han tenido aquí a los delincuentes, han debido de una vez por todas hacerlos responsables de todo lo que se ha perdido. Yo creo que vamos a tener que proceder a tomar otras medidas. No podemos seguir siendo indiferentes ante la delincuencia. Y lo que es más, las personas que venden estos enteros robados todavía se dan el lujo de ir a un medio de comunicación, tener cobertura casi una hora, y encima salir poniendo en tela de juicio la vulnerabilidad de los directivos. Por último, indicada en corto, nada más, un colono casi lo asaltan allá. La ola y la actitud, la imagen está creciendo contra los agricultores. Mira, yo por eso invoco a los agricultores a que nos unamos. El día que aparecieron las sillas robadas, esa noche también pretendieron robar ají de un agricultor de la C2. Ni siquiera un agricultor, una persona que sacrificadamente arriendo un terreno y tenía su ají ya listo para ser llenado en la C2, el señor Sebastián. A nosotros nos llamaron, inmediatamente comunicamos el serenazgo y nos constituimos al lugar. Y buena la relación del señor, que lejos de enfrentarse, que casi lo hace y bien lo hubieran podido hasta tal vez matar, se dio inmediatamente en su moto, llamó a vecinos y los corrieron. Y así creo que deben hacer todos. No debemos ser indiferentes. Si vemos que el perro lagre es porque alguien hay ahí. Salir, tocar pito, tratar de comunicarnos. Esto particularmente, yo felicito una vez más a la C2 por esa demostración que han dado de correr los hechos delincuentes. Muchas gracias. Gracias.